¡Vamos a grabar! ¿Y ya? Ya Ah, ahí, exactamente ahí Le da unos... Ah, era vertical Listo, amor, a ver. Ok. Y hoy sale la grabación en el espejo. Hola. A ver, no, aléjate más, porque me le das toda la sombra. Tu derecha. ¡Ay, mi amor! Mi amor, le quemaste. Es un piano líquido. Mira, mira. Por eso te pegué en el asiento. ¿Muy duro? No, 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 no. Eso. Ahora. Es que es muy mal la mano porque yo no puedo tener fondo de pared, fondo de puerta. No, o sea, haz esto, haz esto, inclídate. Perdona. No, no. Gracias. ¡Ya, ya!